Hola amigos bienvenidos a mi canal les quiero mostrar un trabajo que hicimos a ver qué tal les parece miren esta estufa es de una casa de unos acumuladores pues nada más pudimos grabar la estufa y algunas áreas voy a tratar de mostrárselas en otro vídeo este vídeo es muy cortito pero aquí tuvimos que sacar todo era un completo desastre a no se notaba nada pero la señora no quiere que grabáramos toda la casa así que nada más nos permitió grabar algunos pedacitos de la casa porque dijo que le daba mucha pena así que pues esto es lo que les quiero mostrar de la estufa en qué condición estaba por ejemplo hay cosas y mucha comida que estaba desde el 2000 a 17 me acuerdo era demasiada comida caducada y este cliente era de esos clientes que no quieres no quieren que tires nada entonces todo lo que tiras ellos van y lo vuelven a sacar de la basura y miran todo eso que ellos lo para ellos vale mucho hasta los toppers y todo bueno pues aquí les presento el después como les digo ella este quería que no se le tirara mucho de sus cosas hasta los toppers que son de la mantequilla para ella servían y tenían mucho valor y todo eso tuvimos que lavar todos los trastes absolutamente todos fueran toppers y fueran de lo que sea tapas que ya no tenían el con este su contenedor ni nada pero para ella valían mucho así que prácticamente sacamos el 50% yo creo de no yo creo que el 70% de basura de la casa y lo demás este ya se lo quedó o sea que la casa no fue completamente sacado todo sino ella quiso quedarse con muchas de las cosas pues este vídeo es muy pequeño pero quise mostrárselos el antes y el después de la estufa en para este momento todavía seguimos trabajando en esa casa así que nos va nos ha tomado varios días hacer nada más en un cuarto la sala y la cocina nos faltan las demás áreas y pues seguimos trabajando y si nos permite grabar los demás cuartos pues se los voy a mostrar a ver qué les parece nuestro trabajo aquí les voy a mostrar otra otra casa que hicimos en esta casa es es lo mismo es de acumuladores hay diferentes tipos de personas de acumuladores algunos son de cosas de basura otros son cosas nuevas a otros son cosas viejas o cartas o papeles o ropa que le tienen mucho afecto pues en esta casa la señora compraba demasiadas cosas le gustaba cocinar le gustaba hacer de este manualidades le gustaba hacer de todo y comprar y comprar entonces ese era el problema que ya tenía aparte pues yo pienso que el problema es de que tienen tantas cosas que hacer y quieren hacer tantas cosas pero se les olvida hacerlo de la limpieza o mantenerlo limpio ahí ya cuando menos se dan cuenta pues ya llegar a un extremo que ya les da pena que alguien vaya yo pienso que esa es la situación ya no quieren que nadie entre a su casa para que no vean en la condición que están pero eso agrava las cosas ya que entre los días pasan más se vuelve más pesado pues en esta casa se lavaron todos los trastes no había ni por dónde empezar todo se tuvo que poner en el piso para poder a poder limpiar todo lamentablemente en esta casa no quisieron gabinetes por dentro todo fue por fuera y pues adentro era que ya no cabía ni un solo palillo este es un baño en esta casa solamente se hizo a un baño una sala el comedor y la cocina fue todo las demás áreas estaban cerradas no no me quien sabe cómo estarían verdad es así no las no no las enseñó y pues este es el baño aquí habíamos recogido un poquito porque no se podía pasar habían papeles de baño hasta que salía afuera de la puerta del baño entonces aquí ya está el después ya lo limpiamos ya lo hicimos todo pues nada más le estoy enseñando el trabajo que nosotros hicimos ya que en esta casa solamente pudimos sacar fotos y no pudimos grabar ok aquí miren la taza así es como le saqué la foto este como les digo eso ya lo habíamos quitado un poquito y pues lamentablemente la casa vuelve a quedar así son personas que entran en depresión y necesitan ayuda y pues no tienen yo creo los amigos que les tiendan la mano y les puedan ayudar yo imagino que es lo que les pasa pero yo como les digo a las muchachas que trabajan conmigo siempre que vayamos una casa no podemos poner cara no le podemos decir que que está asqueroso que hacerlo sentir mal porque por eso nos están llamando a nosotros para hacer este este trabajo hay muchas personas que yo sé que no lo hacen y yo yo las entiendo verdad y yo les digo a las muchachas si quieren ir y si quieren acompañarme y algunas me dicen que sí otras me dicen que no hubo un par de muchachas que me dejaron ahí y se dijeron que ellas no hacían ese trabajo y se fueron y me dejaron ahí este pero yo las entiendo no cada quien este como yo les digo yo nunca obligo a nadie a decirles esto es lo que vas a hacer y lo tienes que hacer para nada el otro día que fuimos a hacer otra casa igual les dije a las muchachas porque ellas llegaron a cuando nosotros ya habíamos terminado todo y me dijeron no pero porque no nos llamaste desde el principio le dije pues como luego no quieren trabajar hay otras muchachas que luego no quieren trabajar y pues me dejan ahí botada este pues prefiero llamarlas a citarlas más bien ponerles en sus citas a la hora que van a entrar pero que sea cuando nosotros ya sacamos todo y que ellas puedan trabajar a gusto y me dijeron no 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 dice cuando vuelva a pasar así tú nos llamas bueno pues esta ocasión me las llevé y ahí andábamos bien cansadas sacando todo y como esta persona que nos tocó hacer pues ella si quería que no le tiráramos sus cosas pues si es un poquito más difícil como yo les he dicho hay diferentes tipos de acumuladores el que nos deja quitar todo y tirar todo y el que quiere le tiene mucho afecto a todas sus cosas y pues las quiere conservar en esta casa había demasiada joyería cosas nuevas y todo eso se le puso se le separó ropa zapatos todo se tiene que separar y pues se tiene que mover la cama se tiene que mover los muebles para asegurarnos pues que queda limpio entonces pues si es un trabajo pesadito y pero la es de cliente por lo menos el de esta casa quedó tan contento que se metió a su cuarto se puso a llorar porque no podía creer cómo estaba su casa porque ese cliente nos dejó ahí y nos dijo ustedes limpien yo ya sé cómo hacen su trabajo y no tengo ningún problema pues esta es la sala miren esta es la sala y pues así estaba y un día antes ella se había caído nos comentó porque pues de tanto tiradero que había no podía pasar entonces se cayó y se lastimó su pie y andaba rengueando cuando nosotros llegamos y pues ella se fue y nos dejó trabajar ahí muy a gusto y pues ahora sí que prácticamente nosotros decidimos cómo decorar cómo ponerle todas las cosas que tenía mover los sillones todo 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 miren aquí ya quedó libre el camino ya nada más están terminando de trapear y pues ya tenía vida la casa cuando ella entró no lo podía creer y pues como les digo se fue al cuarto y pues estaba yo me imagino que muy emocionada pero así son las casas que nos tocan y pues a mí me da mucho gusto poder ayudar a la gente y poderla hacer sentir mejor a mí no me gustaría a necesitar ayuda y que nadie me brindara la ayuda entonces yo no hago a la gente lo que no me gustaría que me hagan y es por eso que a mí me gusta hacer este tipo de trabajos para ayudarles a ellas y que se sientan muy bien porque más que nada yo pienso que es la depresión y es este mucha gente que es rica que tiene dinero simplemente no sé por qué no contratan un servicio de limpieza a tiempo pues por pena o por algo verdad no sé no sabemos pero cada vez que vamos le llenamos cajas y cajas de joyería que compra y que nunca utiliza todo eso que está ahí colgado habían demasiadas cosas tiradas y todo eso se lo ponemos ahí todo lo juntamos y todo lo tenemos que poner en aunque ella nunca lo haya utilizado y lo perdió por ahí todo lo ponemos todo lo acomodamos ropa zapatos todo se separa y todo se acomoda pues miren cómo queda todo es aquí están unas fotos del antes y el después todo se tiene que mover y todo se tiene que limpiar bueno amigos nos vemos en el próximo vídeo gracias no se les olvide darle like y